Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Super Mario Bros 3 en el episodio de hoy a continu... a escapar a este mundo ¿Dónde estaban las 10 monedas? Aquí Las 10-20, aquí Y las flores aquí Vale, estoy bien Vamos al 6-10 El hielo es un peligro Y ahora Este deslizamiento Menos mal que me he liberado del fuego Porque si te Si tiras fuego a hielo se transforma Uy Bueno, estoy de vuelta Vale, por aquí Vale, otro menos Lleva la portadora Y al llegar al final de fase Me he pasado pero Llega más al final Mundo 6-10 superado Al castillo Al castillo ¿No cree que hay mucho castillo en este mundo? Una vez El problema de este castillo La extrema La distribución de enemigos Vale, hoja No sé qué castillo era el duro. Las cosas no pueden ir. Me han matado. No puede tanto. Sin morir. Vale, es hora de usar una flor de fuego. Y volver a empezar. El problema de los búhos es que no pueden matarlos si no es con traje de hermano martillo. Bien. Con la misma parte. Bueno, ahora todo sale. Y ahora a ver si todo sale bien. Barra de pantofa. Un súper enemigo que al menos yo puedo caer por aquí. Y ahora a meterlo por aquí. Para llegar al enemigo habitual. Por lo menos lo mataron. Tenían que matar a mí. Y bueno, el castillo es superado. Y bueno, aquí llegamos al castillo. Antes que nada me voy a poner una flor de fuego. Y aquí estamos. ¡Uf! El Rey convertido en foca. El control de la varita mágica es nuestro objetivo. Bueno, vamos allá. Y ya veo que he superado un millón de puntos. Mmm. Otra vez la misma estructura. Pero también más aérea. Estas toercas no me gustan. Así que prefiero hacer un super salto. Y esquivarlas. No os creáis que cuando veáis estas vallas. Vaya a llegar a la tubería del enemigo. Del encupa. O... A veces no se puede superar de un salto. O llamas de fuego. A los enemigos más valen esquivarlo. También agujero. Y en armario avisado. Las naves son el lado más pesado de este juego. Son lentas. Pero al menos te permiten cambiar el mundo. Un momento. Ah, hoja. Por lo menos no me caigo por aquí. Y ahora sí. La tubería. Y este no me acuerdo quién era. Y gotita y mi problema con sus pelotas lanzadas. Bien. Lo hemos derrotado. Y la varita es nuestra. Y un mundo más superado. Quedan dos. Y el juego ha acabado. Bueno. El rey ha vuelto a la forma antigua. Y una carta de la princesa de nuevo. A ver. Que el mundo más cabello. Y dos. No sé. Y un silbato más. Y en la oscuridad. Y en el fin del tercer mundo. Bueno. En el próximo episodio. El mundo siete. Así que nos vemos en el próximo episodio. de Super Mario Bros. 3